Bueno, muchísimas gracias, siempre agradecido con el canal, el apoyo que siempre hemos recibido, primero que todo por parte de ustedes, en esta labor animalista. Nada, pues el 2017 terminó lleno de perritos, como siempre, muchos perritos, muchos perritos en la fundación, pero también muchísimos que necesitan ayuda en el municipio. No solamente los perritos, muchos animales, los caballitos, los vehículos de tracción animal, estos hay que tratar de erradicar esto, sustituir. Nada, pero bien, gracias a Dios, bien, porque de todas maneras la fundación El Hogar de Tuco sigue en pie, se sigue manteniendo, a pesar de que es una labor bastante criticada por algunas personas, pero más son las personas que nos apoyan y nos respaldan. Entonces, nada, creciendo y aprendiendo cada vez más, de verdad, este tema. ¿Qué viene para el 2018, para la fundación y para todos estos perritos que vemos aquí? Bueno, de pronto ustedes se dieron cuenta que los dos últimos meses no hicimos muchos rescates y estuvimos más bien como calmados, porque pues en el 2017 hicimos muchos eventos al comienzo y todo. Vienen nuevamente los eventos, las actividades animalistas, esterilizaciones a bajo costo. No solamente las labores aquí en el municipio, sino fuera del municipio, porque hay muchísimas personas que ya se quieren vincular, quieren montar fundaciones, quieren asesoría, quieren apoyo. Entonces, nada, nos vamos a seguir extendiendo y vamos a tratar de no, pues a tratar de trabajar con la administración municipal para ver si se puede hacer algo en el tema animalista. Si no, pues miraremos a ver qué vamos a hacer al respecto. Pero bien, vamos con mucha fuerza, con muchísimas ganas de seguir adelante, de ayudar a muchísimos animales, que es nuestra bandera. Empezamos este 2018 con una actividad muy buena que será este próximo domingo aquí en la Fundación El Hogar de Tuco. Quiero que nos cuente un poco de esto. Bueno, en la Fundación El Hogar de Tuco nosotros hacemos esterilizaciones a bajo costo. Podríamos decir que son de las más económicas aquí en Facatativá. Pensando en las personas que son de escasos recursos y también algo muy bonito que están haciendo, que las personas del barrio reúnen dinero, recursos y traen los perritos del barrio. Vamos a hacer este domingo esterilizaciones a bajo costo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El costo es de 45 mil pesos, donde deben de traer sus perritos o sus gaticas o perritas en ayunas. No necesitan turno ni nada, pues nada, esperar a toda la comunidad que venga y nos acompañe. Es aquí en la Fundación El Hogar de Tuco, desde las 9 de la mañana. La idea de esto es reducir la población canina en el municipio. Inicialmente, pues estábamos pensando que el municipio, pero resulta que llega mucha gente de los alrededores. Llegan de Oaxaca, de Albán, de Zipacón, de Bogotá, mismo vienen gente a esterilizar. Son veterinarios muy profesionales, son personas certificadas, que han estudiado, tienen su diploma, lo que realmente son. Y pensando en el bienestar animal, eso es nuestra labor, sí señora.